Muy buenos días amigos, muchas muchas gracias por like. El Frente Frío número 52 se extenderá desde la península de Yucatán y hasta el sureste de México, ocasionará chubascos en ambas regiones, siendo lluvias fuertes en Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente modificará sus características térmicas en el transcurso de la tarde, favoreciendo un ascenso de las temperaturas vespertinas. Sin embargo, generará bancos de niebla en zonas altas del oriente y sureste mexicano, viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros per hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, rachas de 40 a 60 kilómetros per hora en la península de Yucatán, disminuyendo gradualmente durante la tarde. Asimismo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico mexicano, el sureste del país y la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros en Chiapas, intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros en Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros en Ciudad T. México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Yucatán, las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían generar deslaves e inundaciones. Además del aumento en los niveles de ríos y arroyos, pronóstico de temperaturas máximas para hoy 30 de abril de 2023, temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Coahuila, Nuevo León, Nayavit y Morelos. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México. Suroeste, Puebla, Suroeste, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.